Desde la rebelión de abril en 2018, más de 140 estudiantes universitarios han sido expulsados de las universidades públicas por razones políticas. Este lunes, las autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, suspendió la matrícula de Dolly Mora, estudiante de ciencias políticas en esa universidad e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Mora denunció que la decisión tomada por la universidad ha sido por presión de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, el brazo político del régimen orteguista en las universidades públicas. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña Dolly Mora. Gracias por estar con nosotros. Dolly, este lunes las autoridades de la UPOLI te notificaron a través de una carta la suspensión de tu matrícula. ¿A qué atribuís esta decisión? Bueno, como lo dije ayer en la conferencia de prensa, evidentemente es un tema político porque, bueno, en la carta además que no dicen nada sobre qué me aplican del reglamento de la universidad o bajo qué argumento me están retirando la matrícula. Como demostré, ¿verdad? En la conferencia de prensa es un tema por mi seguridad y por mi integridad frente a las amenazas de UNEN. Entonces, evidentemente tiene que ver con mi participación dentro de los espacios de oposición del país. La misiva que te entregaron justifica tu expulsión para preservar la vida de sus alumnos, los profesores y el equipo administrativo. El sábado recibiste una llamada del rector de la UPOLI, el viernes, el doctor Norberto Herrera. ¿Qué te dijo en esa llamada? Yo me presenté el viernes por la mañana a la universidad porque ellos me habían citado. Me recibió una de las autoridades y lo que me sugieren es que retire mi matrícula y me dicen lo de la seguridad, lo de mi integridad, pero no nombran a UNEN todavía en esa reunión. Entonces yo le dejo al rector esta carta solicitándole una reunión para el día lunes, en la que yo también le digo que no voy a hacer retiro de mi matrícula porque yo no he incumplido absolutamente ningún artículo del reglamento estudiantil. Entonces el viernes por la tarde él me llama diciéndome que recibió mi carta, mi comunicación y me empieza a expresar lo que está en los audios, de que por favor mejor pensara por mi seguridad, no presentarme a la universidad, porque habían amenazas muy graves sobre mi vida, no solo de UNEN sino también de los tres sindicatos que tienen presencia dentro de la universidad. Luego él me ofrece estudios en línea, yo le digo que lo voy a valorar, le digo que igual siempre voy a llegar el lunes, pero luego me dice que lo piense y luego el sábado en la mañana me vuelve a llamar, pero ya de un solo me lee la resolución. Ya el tema de las clases en líneas y eso ya no era ni siquiera una posibilidad porque era mejor evitarse problemas y entonces me retiran. Yo le digo a él que yo igual voy a llegar el lunes en la mañana porque yo necesito mi resolución y saber bajo qué argumentos me están suspendiendo porque yo sé que no he incumplido absolutamente nada del reglamento y no he hecho ni siquiera proselitismo político o varias de las cosas que me quisieron acusar y que él dice en una entrevista con la prensa. En el audio que vamos a escuchar a continuación, el rector te revela en esta llamada de que tu integridad está en riesgo por amenazas de UNED. Fue una cuestión tremendamente violenta en que pedían su expulsión inmediata, eso fue antier, el día en que estábamos en la conferencia magistral. Es una sesión de varias horas, pero la conclusión que he sacado yo es que realmente amenaza la integridad física. El rector Norberto te dice a vos directamente de que tu expulsión por presión de UNED es precisamente para preservar tu vida, pero en la carta que te entregan el lunes... Me asume como responsable. Te asume como responsable a vos. ¿Están sometidas las autoridades de la UPOLI, los maestros, al poder político de UNED y al Frente Sandinista? Pues yo creo que todo lo que ha sucedido demuestra que sí. La reunión a la que él hace referencia, porque yo me enteré, es la reunión donde los tres sindicatos y toda la junta directiva de UNED le exige de manera oral que me expulsen. Entonces él les dice que no puede expulsarme porque yo no he incumplido nada del reglamento. Entonces ellos le empiezan a decir, pero es que ella es golpista, ella es azul y blanco y todos los argumentos que siempre dice el lado del gobierno. Pero no le dejan ninguna misiva escrita. Entonces le dice, yo no puedo expulsarla porque ella no ha hecho nada. Pero al final él se dio a las presiones, ¿no? Y en esa parte del audio él habla de mi seguridad, pero en otra parte del audio él dice expresamente tu vida está en riesgo y yo no puedo hacer nada. O sea, no te van a guiñar el pelo, no te van a gritar, sino que tu vida está en riesgo. Y por eso es que yo decido hacer la denuncia. A mí me costó mucho hacer la denuncia porque no quería, y se lo dije y se lo expresó a él también en la llamada, hacer un escándalo, no quería afectar a los demás estudiantes, no quería afectar a la universidad. Pero al ver que ya hay una cuestión dirigida y de amenaza concreta contra mi vida, pues yo es que decido denunciar. Voy al cenic, le comento a la doctora y pues decido denunciar. Porque inclusive empezaron a poner retenes afuera del lugar donde yo vivo. Y sentí, ¿verdad? La presión del tema de que si me presentaba lupoli podía haber algo grave. Y el día de ayer, que es cuando me entregan la misiva, pues me están esperando no solo gente de UNED, sino chavales de la juventud sandinista, empiezan a tirar morteros. Y la policía tiene una presencia exagerada, como de 30 antimotines. Entonces, ahí ve uno la complicidad que existe entre la policía, entre UNED y entre todas las estructuras del régimen que están para servir para la represión, para la persecución y para la amenaza. Por eso es que yo he decidido hacer pública la denuncia. Yo desde el viernes, sábado, hay gente que sabía, hay gente que yo le estuve planteando la posibilidad de denunciar, pero ya ayer pues yo decidí hacer. ¿Qué vas a hacer ahora después de la denuncia pública? ¿Cuál es tu demanda? Bueno, nosotros vamos a apelar a todas las instancias jurídicas. A pesar de que en este país hay más de 100 jóvenes estudiantes expulsados, la mayoría son de la UNAM, la lupoli no había nunca hecho este tipo de acción, de expulsión. Y ninguno de esos jóvenes han seguido el proceso jurídico. Mi caso va a ser el primero. Yo invito a los demás chavalos que tienen casos similares al mío a que le den salida y agotar la vía administrativa y jurídica nacional. Pero además vamos a hacer, pues, de esto elevar la denuncia a nivel internacional. Mencionabas que hay más de 100 casos de expulsión por razones políticas. Muchos estudiantes les han sido borrados su historial académico. ¿Es posible resistir dentro de las universidades sin autonomía universitaria? Fíjate que cuando yo me planté regresar a estudiar, yo sabía que probablemente iba a haber algún tipo de intimidación, qué sé yo, vigilancia, acoso. Yo me matriculé de manera regular, no tuve ningún problema. Yo fui más de tres veces a la universidad cuando estuve el proceso de la matrícula. Y luego inicié las clases de manera regular. Yo creo que el tema de la autonomía universitaria se traslada a la universidad, pero yo creo que esto es un tema nacional. Porque tiene que ver con que mientras no haya institucionalidad en el país, mientras sigamos teniendo un régimen dictatorial, asesino, que tiene un control absoluto de todas las instituciones y las estructuras, va a seguir sucediendo eso. O sea, UNED no va a cambiar mientras el régimen no cambie. La ley de autonomía es bastante completa, es una ley muy buena, de hecho, es de las mejores que hay a nivel latinoamericano, pero eso tiene que ver con lo estructural. Y lo estructural es que tenemos instalado un sistema de dictadura que tiene a la Policía Nacional, a UNED, y en los barrios tienen otros tipos de control, que son los consejos de poder ciudadano, las alcaldías. Entonces es una estructura que la cabeza es la dictadura. Entonces yo creo que mientras no cambie eso, no va a haber autonomía universitaria, no va a haber autonomía municipal, no va a haber respeto a los derechos humanos en este país. Vos sos parte de la Alianza Universitaria Nicaragüense, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¿Qué rol están desempeñando los jóvenes universitarios dentro de la conformación de la coalición nacional? ¿Tienen incidencia? Sí, bueno, de hecho yo soy parte de la mesa, del espacio multisectorial donde está la Alianza Cívica, Unidad y Partidos Políticos. Yo soy parte de ese proceso de construcción de la coalición nacional. Evidentemente para los jóvenes son procesos más complejos por la inexperiencia, porque los partidos y la gente adulta tienen unos estilos diferentes, pero yo creo que los jóvenes estamos nombrando con fuerza esa necesidad de cambio, esa necesidad de que si vamos a construir una coalición tiene que ser algo que sea sustentable y que realmente sea una alternativa de cambio profundo en la política y en la sociedad nicaragüense. Yo creo que los jóvenes estamos, y por lo menos desde aún, siempre hemos dicho que no nos vemos como fiscalizadores del proceso, sino como protagonistas, porque para poder hacer cambios tenés que estar dentro de los espacios. Para nosotros no es una opción dejar los espacios de la política donde se está haciendo, donde se está tratando de hacer incidencia para el cambio. Entonces, mientras nosotros estemos ahí, lo ideal es eso, pues llevar a la mesa las necesidades, no solo de los estudiantes, porque aunque aún es un espacio que nació del contexto universitario, nosotros nos hemos ampliado en cuanto a tener jóvenes, inclusive que no son universitarios, jóvenes de los barrios, jóvenes de las comunidades rurales, porque los jóvenes han sido, o la gente los nombra como ese bastión de lucha, pero realmente la participación juvenil después de abril ha bajado mucho y nosotros lo que estamos tratando de hacer es decirle a los chavalos que esta es una alternativa de organizarnos para poder tener incidencia real en los procesos y en los espacios. Hay una percepción de que los estudiantes tal vez están un poco dispersos, ¿es así? Sí, eso es real. Evidentemente, como está disperso mucho de la oposición y lo que queremos hacer es, cuando decimos que hay que trabajar un tema de unidad, no es un tema de unidad por unirnos, sino que tenga una cuestión de estructura real en el que podamos conectar las distintas miradas, las distintas agendas, pero que haya una cuestión universal, que es la lucha por salir de la dictadura. ¿La autonomía universitaria está dentro de la agenda de la conformación de la unidad nacional opositora? Hasta el momento no se ha planteado ese tema, no quiere decir que no va a estar. Hasta el momento no hay ese ni muchos temas. Construir una coalición creo que está siendo un reto para la oposición y tiene que ver con eso, con que viene una oposición más emergente, más organizada, más orgánica, desde la gente que inclusive no está organizada a venir a hablar ahora con una oposición que viene desde los partidos políticos, desde una política tradicional y que inclusive muchos de ellos están dentro de los espacios como la Asamblea Nacional, las alcaldías. Entonces yo creo que van a ir encontrándose esas dos oposiciones para crear una cuestión más, como te decía, una alternativa, porque lo que la gente necesita es eso, es una alternativa. El mismo tema del coronavirus, por ejemplo, lo están nombrando con mucha más fuerza todas las medidas y todo lo que se tiene que hacer, los espacios de oposición, la alianza, la unidad y todos los movimientos en cada territorio diciéndole a la gente qué tiene que hacer, cómo prevenir y el gobierno está dándole la espalda, pues está haciendo como que esto no existe. Y a propósito del coronavirus, ¿qué medidas tomarán el activismo, digamos, azul y blanco para resistir, resistir por la represión en la calle, por el asedio dirigido y en tiempos de pandemia del coronavirus? Bueno, nos tocará hacer ahí alguna estrategia, ya se sacó un comunicado conjunto de la unidad y la alianza en la que se sugiere que no hayan espacios de conglomeración, nos tocará regresar a algunas reuniones vía Zoom, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con estrategia política no se va a dejar caer, pues, porque yo sé que lo del coronavirus es una pandemia, pero tenemos antes de eso una pandemia más profunda, que es la dictadura y mientras no salgamos de ello, es lo que te decía, el gobierno está haciendo está volteando la cara, es como que eso no sucede, es como que todo el mundo está hablando de eso, menos este gobierno y probablemente ya hayan casos en este país lo que pasa es que ellos no quieren develarlo por hacer ver como que en Nicaragua en verdad todo está normal, es la maravilla de todos los países del mundo.